You know just what you do, you do to me Con esta marca de perfumes De Dozier Muchísimas gracias por patrocinar Este video Ya en otras ocasiones chicas Ya les he enseñado perfumes Y la verdad chicas Es que si ustedes aún no han probado Estos perfumes o todavía no Conocen la marca Dozier se dedica A crear perfumes Inspirados en marcas carísimas Tienen perfumes En inspiración de Versace De Gucci, de Dior, de Lancome De muchísimas marcas Yo ya tengo varios de ellos Y si ustedes me han preguntado Cuáles son mis perfumes favoritos En varias ocasiones ya les he dicho Que son los de Dozier Y pues en esta ocasión me estuve encargando Otros dos La verdad es que uno de estos Este que se llama Fruity Magnolia Por aquí se los voy a dejar escrito Porque ya saben ustedes que yo no sé hablar inglés Este chicas está inspirado En uno de Versace Y me gusta mucho Porque es un olor dulce Este ya lo tengo Y saben que no me di cuenta Que lo tenía casi lleno Pero está bien Porque les digo Lo amo Y los utilizo demasiado Vean Así es la manera En la que viene Este si es un poquito más dulce Ahora me quise atrever Con el otro Que me estuve ordenando Vean Así es como viene Y ojalá pudieran olerlo Este perfume Si es dulce Porque yo sé que a muchas les gustan Los olores frutales O más amaderados Como más elegantes Y yo soy más De utilizar perfumes dulces De hecho me voy a poner un poquito Saben que ya traía perfume Porque voy de salida Pero me lo revolví con este Pero pues No pasa nada El segundo perfume Que me estuve ordenando Este chicas Por aquí les voy a dejar También escrito el nombre Pero este muchachas Está inspirado En uno de la marca De Lancome Nada más que Este perfume Siento que huele Como a señora de las lomas Como a una señora rica Este sí Este olor Perdón Si está como más amaderado Este definitivamente Chicas Lo utilizaría En la noche Nada más Porque siento que Para el día Está como que muy fuerte Pero me gusta Tenerlo para una ocasión Como Donde me quiera sentir Como señora de las lomas Pues me pongo este Huele riquísimo Es de Lancome Pero sí les digo Este sí está más fuerte Huele como un perfume caro Pero más tirándole A perfume de señora Que de muchacha Así que Sí me gustó Pero definitivamente Mi favorito Es el otro Y si ustedes me preguntan Marlu ¿Cuál es tu perfume? Que sí o sí Siempre te pides ahí El de La Vida es Bella Pero siempre está agotado Muchachas Los que más me ordeno Es el de La Vida es Bella Y ese de Fruity Magnolia Algo así Esos dos son los que me he ordenado Muchísimas veces Ahora con lo siguiente Que quiero comenzar Es con esta marca De bolsas JWP Y no sé cómo Se mencionará Pero muchísimas gracias A ellos también Por mandarme Estas bolsitas No sé si ustedes Cubre polvo He visto Les digo Influencer De todas partes Del mundo Utilizando estas bolsas Y pues A mí me mandaron Esta Que viene muy bien Protegida En su cubre polvo Si acaso Ellos me dieron Un cupón de descuento Pues ya saben Que por aquí Les va a estar apareciendo Igual en la cajita De descripción Y vean Así es como viene La bolsa Súper bien Empacadita Y la vamos a abrir Vean Qué color Tan más Hermoso De hecho Me combina Con el outfit Que traigo ahorita Bueno Ellos me dieron Elegir Y yo quise elegir Esta Que no es blanca Muchísimas La siento Más como Un color Hueso Y acá Trae su correa Y pues vean Nada más Qué belleza De bolsa Está Súper bonita Y les digo La calidad Muy Muy padre Y saben Que me gusta Más aquí en persona Que como yo La veía en la página Pero sí Esta es La primera Que me ordené Como les digo Si acaso Me dieron Un cupón de descuento Se los voy a dejar Aquí Y también En la descripción Del video Pero está Súper bonita Y trae Muy muy buen Espacio Y vamos a abrir La otra Y la otra Chicas Está por acá Y es la mismita Nada más Que en color negro También la tienen En verde En cafecito Creo que Hasta en azul Pero yo quise elegir Como que las más Básicas Vean Y no saben Cuánto me aguanté Las ganas De abrir esta bolsa Para grabarles Este video Acá está Obviamente Que viene igual De empacada Que la primera Y es esta En color negro Que también Está Muy 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 bonita Disculpen el ruido Pero sí Sí se sienten De buenísima calidad Díganme en los comentarios Cuál es su favorita Si Esta en tono negro O esta En color Como hueso Y en la tienda De Sara Chicas Solamente tengo Dos cositas Pero igual Se las quiero Enseñar Y estas Blusas Las compré Más que nada Como que Inspiradas En las bolsas Anteriores Que ya les mostré Porque vean Es esta Básica Son dos Blusitas básicas Es esta En color Blanco Son estos Topsitos Que Sara sacó Para su colección De ahorita De primavera De los básicos De Sara Estos son los nuevos Y me encantó La tela La calidad Es muy buena Así que Me estuve comprando Esta En color Blanco Las dos Son en talla M Y otra básica También Es esta En color Negro Y están Súper bonitas Este tipo De blusas Con pantalones Cargo Se miran Bien Bien hermosas Pero si De Sara Son estas dos Cositas Y ahora De Sheen Solamente Tengo Dos cositas Pero Bueno Tengo muchas Más Pero eso Lo van a ver Ustedes En Haul Aparte Dedicado Solamente De Sheen Haul De ropa De ropa Para playa Pero por aquí Tengo dos Accesorios Chicas Y es que Ya quería Cambiar mi Funda De mi Celular Muchas Me han Preguntado Que si Dónde Es la Que traigo Traigo De hecho Traigo Esta Vean Como en Color Beige Está Muy bonita Y de verdad Que me salió De muy buena Calidad Pero como Que ya Quería Otra Diferente Pues Para cambiarle Un poquito Así que Me estuve Ordenando Esta Y quiero Que vean Esta Belleza Muchachas Me encantó De verdad Que cuando la miré Ahí en la página No sabía Cual pedirme Quería Siempre me gusta Traer fundas Que sean Como que Muy neutrales Que me combinen Con toda la ropa Y vean Esta Que es Súper bonita Es así En color dorado Y la calidad 10 De 10 Me encantó Y la otra Cocita Es esto De por aquí Que es Para mis llaves Que cosa Tan más Hermosa De verdad Que no creo Que en la cámara Se aprecie Cuanto brilla Pero vean Que bonito Chicas Aquí es para Traer mis llaves Y esta cosita De por aquí 10 de 10 Y creo que No me costó Ni los 100 pesos Y de verdad Que está Súper Súper Hermosa Y ya Por último Chicas Para acabar Este video Ya rapidito En el último video Les enseñé Bueno En uno de mis últimos videos Les mostré Unas compritas Que dicen Extraivarius Pero por si acaso Tú no viste ese video Pues aquí Te las voy a enseñar Rapidito Y esta ocasión Me compré Perfumes Aquí tengo este De por aquí Que huele Riquísimo De verdad Chicas Que ya los probé Este es un olor Como más frutal De verdad Chicas Que ya los estrené Y lo otro Es otro perfume Este es más dulce Como les digo Ya se los enseñé En otro video Pero este es el que más He estado utilizando Y ya me iba a poner Otra vez Lo amo Y les digo La duración 10 de 10 No voy a apurar Favorita Las quiero Y nos vemos Muy pronto En un próximo video Hasta la próxima Bye Bye Bye